Reloj, no marques las horas Porque voy a enloquecer Ella se irá para siempre Cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y tu tic-tac me recuerda Mi irremediable dolor Reloj, detén tu camino Oh, porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Detén el tiempo en tus manos Haz de esta noche perpetual Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Ella es la estrella que alumbra mi ser Reloj, no marques las horas Porque voy a enloquecer Ella se irá para siempre Cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y tu tic-tac me recuerda Mi irremediable dolor Reloj, detén tu camino No, porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Detén el tiempo en tus manos Detén el tiempo en tus manos Sal de esta noche perpetual Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Hasta la noche Hasta la noche Hasta la noche Hasta la noche Gracias por ver el video.